Hay procesos de transformación que se llevan a cabo a partir de que un partido se constituye en la vanguardia y es el que lleva a cabo los cambios. Hay muchos ejemplos sobre eso. Y hay otros movimientos que los hacen los ciudadanos, sin los partidos, sin que el partido sea la vanguardia. Yo creo que la transformación de México tiene que ver con los ciudadanos. No hay ningún partido que pueda, solo, en México, llevar a cabo una transformación. La están haciendo los ciudadanos. ¿Qué partido tenía en el 2018 31 millones de militantes? Ninguno. Sí, Morena era el que tenía más militantes, pero no 31 millones. Ese es un unido amplio, plural, incluyente. Es una transformación de todo un pueblo que ha decidido llevar a cabo una transformación. Que ha decidido desterrar la corrupción del país. Para que haya justicia. Para que no haya clasismo. Para que no haya racismo. Para conseguir entre todos una sociedad mejor. Nada más para que no nos confundamos también en eso. Una cosa es Morena y otra cosa es el gobierno. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Partido. Gobierno es todo. Tenemos que representar a todo el pueblo. Por eso tampoco puedo estar hablando tanto de estos temas. Y además porque lo que quisieran, mis adversarios, son muy obvios. Es de que yo me escullera en estos asuntos. Y no me corresponde. Además ya tengo algunos otros asuntos que atender. A ver... ... ¡Gracias!